Yo vengo de una... del río Cayapa, fue la primera familia de mi papá, fueron del río Cayapa, vivían por San Miguel, por el Tigre, y allá había la marimba. Entonces mi papá me llevó a convivir con mis hermanos de su primera familia de él. Yo tenía unos 12 años, y ahí entonces tocaron la marimba, y ahí comencé a dar mis primeros pasos. Marimba africana, palabra que evoca un instrumento, marimba, instrumento, herencia, legado, pero también camino, también bandera, así infinita y universal, marimba. Como madre, también hija, como abuela, también niña juguetona, principio y final de los sueños, protagonista solidaria de nuestras pesadillas, dulzura de la tristeza, equilibrio de la alegría, marimba. El gobierno municipal del Cantón Eloy Alfaro, dirigido por Francisco Castro, alcalde del Cantón, se complace en inmortalizar al más grande cultor de la marimba ancestral esmeraldeña, Papá Roncón. Papá Roncón ha sido un buen marimbero, un buen cantor, un buen maestro para hacer sus marimbas, sus bombos, sus cununos. Para mí también, porque yo con Papá Roncón viajo algunas veces viajo. Yo andaba cantando la marimba, ¿no? Que en ese entonces andaba con la marimba. Yo era la que cantaba las canciones. Mamita me está picando, me pica el piripipi, mi hijita no se lo rasque, porque a mí rascaba así. Caramba ni que caramba, caramba ni que caramba, caramba ni que caramba, caramba ni que caramba. En vida, eso. El homenaje, algo que se quiera regalar, hay que darlo en vida, porque ya después de muertos no hay nada. Un gran saludo al gran Papá Roncón, ese ícono de la música afroecuatoriana, de quien hemos aprendido muchísimo toda la magia de la marimba y los tambores como el bombo, los cununos, el guasal, las paragas. Hemos recorrido el mundo regando el nombre de nuestra provincia y nuestro país a través de la música y el canto. En este día que se revela su estatua que queda para la posteridad en la historia de Borbón, les mando un gran saludo, un gran abrazo de acá y de los músicos que también se han formado con él. Desde acá, desde Quito, desde la zona andina. Y un abrazo a toda la gente de Borbón, que están de fiesta, están de plaza, develando este gusto, este monumento a este grande de la música ecuatoriana, de la música universal. Un gran saludo, Papá Roncón. Yo como alumno del maestro Papá Roncón, o mi maestro, valga la redundancia que fue desde niño, me siento muy orgulloso porque el señor alcalde haga este reconocimiento en vida a este prestigioso e ilustre maestro cultural. Eso nos va a ayudar a nosotros a que los turistas visiten a nuestra comunidad teniendo un monumento de Papá Roncón en nuestro parque recién construido por esta administración. El reconocimiento queda develado en la moderna plaza cívica de su cuna natal, Borbón. Lo que tengo que hacer es agradecer a todos, y en especial al señor alcalde, que ha hecho lo posible para que me haga esto, y a todos quienes hicieron lo posible para que me haga esto también. Vaya para ellos, mis más sinceros agradecimientos para todos los que hicieron este puesto. Y es que Guillermo Allovieras, o reconocido culturalmente como Papá Roncón, es un músico autodidacta, marimbista, guitarrista, decimero y cantor, narrador de cuentos y constructor de instrumentos, habla chapalá, idioma de los chachis del río Cayapas. Papá Roncón es uno de los pilares de la cultura ecuatoriana. Ha enseñado sin cesar las riquezas expresivas culturales de nuestros ancestros. Combina esa magia al entonar con el contoneo dancístico, motivando a quienes escuchan su talento. Desde 1983, niños, jóvenes y adultos de diversos grupos del país, han gozado de sus enseñanzas y su forma clara de entonar. Papá Roncón es un músico excepcional desde siempre y hasta siempre, personaje relevante de nuestra cultura ecuatoriana, símbolo de la negritud, ícono en nuestras costumbres y tradiciones. Es un personaje que ya forma parte de la mitología esmeraldeña. Se fajó con el mismísimo duende para poder aprender a tocar guitarra, luego la magia de la marimba de la mano de los chachis. Quise aprender a tocar la guitarra, entonces ya me fascinaba más la guitarra porque ya que cantaban, tocaban en prima y todas esas cosas. Entonces ahí me metí en un lío, queriendo aprender a tocar la guitarra, que me aprendí una cosa y llamé a un tal duende casi eso, me fue medio mal. Entonces bueno, ya dejé la guitarra y ya me dediqué otra vez con la marimba. Ha paseado su talento por el Ecuador y diversos países del mundo, dejando su huella y legado de nuestras costumbres tradicionales en todo lugar donde ha podido estar. Sí he dado una salidita siempre. Yo iba aquí, cerca no me han dado porque la salidita más lejita que estuve en Tokio, la capital del Japón, que nomás son 20 horas en el aire para llegar allá. Y de ahí el resto, Alemania, Berlín, Francia, Estados Unidos, para qué decir. Él es Guillermo Ayoví Erazo, papá roncón. Fijiste muy tristes, mi vida, desde que todo perdí. Perdí a mi madre querida cuando menos lo vencí. Perdí a mi madre querida cuando menos lo vencí. Perdí a mi madre, el que la pierde y no sabe el ser más dichoso y el ser más feliz. El que la pierde y no sabe el ser más dichoso y el ser más feliz. Perdí a mi madre, el que la pierde y no sabe el ser más difícil. Gracias.